y qué pasa mi gente hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de cómo limpiar el catalizador en otro vídeo me han dicho que no se estaba escuchando bien depende del teléfono como grabo y donde grabo vale pues hoy tenemos otro catalizador pero está un poco destruido es que significa que está roto roto por dentro ese catalizador de forma esto ya no vale para nada no intentar a limpiarlo porque se limpia lo montas y te va a seguir saliendo el mismo error vale pues lo que tenemos que hacer otro canalizador nuevo o segundamos el desguace el catalizador no se puede limpiar con agua de manguera vale una agua que no tiene presión hay que meterlo todo el día y toda la noche en un barrio lleno de gasolina sin miedo sin miedo repito no tengáis miedo que no se rompe a limpiarlo un catalizador bueno no destruido como en el vídeo vale y deja toda la noche según día lo lavas con manguera con agua a presión si no tiene presión y pues agua de manguera del jardín no te sirve para nadie te va a seguir los mismos errores así que la cuestión es como es el otro vídeo anterior estaba a presión vale tiene que tener agua a presión se ha metido en gasolina toda la noche y el segundo día se ha metido a presión sin presión no vale pues es sencillo